La firma de abogados Herrera y Pellerano y Herrera aclaró que la denuncia interpuesta por una mujer contra el ex pelotero dominicano de Grandes Ligas, David Ortiz, no guarda relación con hechos de violencia o agresión física. La creyente es la señora Fari Almanzar Fernández, quien procreó un hijo con el ex pelotero de los Medias Rojas de Boston. Rentería Montero nos presenta los detalles. El proceso judicial estaría motivado por la solicitud de David Ortiz a la madre de uno de sus hijos para que abandone el apartamento donde vive junto al menor de edad. Por ello, la firma de abogados Pellerano y Herrera aclaró que el caso no tiene vínculos con hechos de violencia o agresión física. La denuncia de la señora Almanzar contra el señor David Ortiz no se fundamenta en hechos de violencia o agresión física, ya que David Ortiz tiene alrededor de un año que no tiene contacto físico con dicha señora, habiendo solo mantenido comunicación telefónica para temas relativos al hijo en común. Señaló que tan pronto el ex pelotero de los Medias Rojas de Boston conoció de la denuncia, viajó al país para colaborar con las investigaciones. Agregó de los alegados propósitos que persigue la accionante Faria Almanzar Fernández. Él lamenta sobradamente que una situación personal haya sido sacada a la luz pública con fines de ejercer presión mediática y para obtener ventajas económicas. Durante ruedas de prensa se explicó que Ortiz compró un nuevo inmueble para su hijo en una exclusiva zona de la capital, pero la querellante se niega a ocuparlo. La obligación que tiene el señor David Ortiz con dicha señora es solamente para lo relativo a la manutención de su hijo. Y él mismo ha cubierto lo que la ley le obliga, que es a ofrecerle un techo. Le ha comprado un inmueble, él mismo ya tiene varios años comprado y simplemente la señora no ha querido ocuparlo y no quiere desocupar el que es propiedad del señor David. El Ministerio Público dictó una orden de protección y alejamiento provisional recíproca. La firma de abogados precisó que David Ortiz se siente confiado en el papel que jugarán las autoridades durante las investigaciones. Rentería Montero, CDN.